Hola, ¿qué tal? Los saludos desde el Centro de Convenciones Ágona, en la capital de Colombia, en la más reciente edición del Bogotá Fashion Week. Allí, más de 50 diseñadores de joyería, cuero, calzado y marroquinería y prendas de vestir se reunieron para mostrar sus colecciones. Como dato adicional, les cuento que en la cuota internacional estuvo integrada por Silvia Cherassi, por el diseñador de la marca Acuazurra, Edgardo Osorio, y por la editora de la revista El Nina García. Quiero que vean más detalles de cómo se desarrolló esta feria en Bogotá a continuación. La apertura estuvo a cargo de Silvia Cherassi, quien presentó una colección de capa sobre capa, con una paleta de colores profunda y su característica mezcla de texturas. Una pasarela llena de poesía, de romanticismo, de lírica, de tantas cosas bellas. Es como una celebración al amor y el amor va ligado a la poesía, ¿no? Y todo está inspirado en una biblioteca, en una biblioteca llena de cuentos de amor, llena de encanto. El styling de cada desfile fue fundamental para el performance exitoso de cada creativo. Nos envían unos referentes de styling para que juntos, después en una prueba de maquillaje, construyamos un look final, pues con nuestros aportes profesionales, con los conocimientos que tenemos de maquillaje y con lo que ellos quieren transmitir en términos de maquillaje en sus pasarelas. En la pasarela también estuvo Carolina Estefan, mostrando vestidos florales, bajorosos y elaborados en cedas. También la marca Hosh, con sus trajes de volantes, boleros y prendas bombachas. Por otro lado, Lina Cantillo sorprendió con la elegancia masculina para todas las edades. Bettina Spitz, por su parte, se dejó llevar por los pantalones bota-campana, otros tipo culotte y vestidos tipo guata. El último día estuvo a cargo de Isabel Henao, una colección en donde el papel, el taller y la piel estuvieron de la mano. Y el cierre realizado por Farid Ramos, quien evocó a sus ancestros. Una colección sin igual. Otro espacio interesante fue el Fashion Experience, un lugar dedicado al centro de negocios donde diseñadores tanto emergentes como no emergentes pudieron dar a conocer sus creaciones. Desde este nuevo Bogotá Fashion Week, pues tenemos la oportunidad de empezar a ir también a diferentes ferias en el exterior y estar en diferentes almacenes en el exterior. Tres días que no fueron suficientes para el gremio de la muda capitalina, pero sí para encontrar un poco a la industria. Siempre estamos buscando por fuera y buscando los referentes en Milán, buscando los referentes en Francia, pero nuestro ADN es lo que la gente quiere conocer.